¡Cucos! Sí, están en Uruguay, a Montevideo, vayan al macro San Martín y encuentran dos. Yo lo voy a encontrar, ya me estoy yendo. Yo lo voy a probar en mi casa y les voy a mostrar mi reacción. Entonces, igual, como son taquillas, de verdad, a mí me duele todo, de tipo, salir de la escuela y estamos en el macro, recundimos todos lados. Es un besito. Entonces, mmm, ahí está. Ya salimos de macro y me duele todo el cuello. Y yo voy a dejar de mi casa. Me voy lejos. Entonces vamos a tardar en el cuello, la pierna, todo. Pero son taquillas originales. Son taquillas originales. Y miren que son taquillas originales. A ver que dice, prueba también. Prueba también. Y acá dice, nuevo, original, donde decía, original. Original. Es un tomate y gato. las construcciones están maravillosas